Hoy martes 30 de marzo se ha inaugurado oficialmente el diorama La ciudad que añoramos, realizado con figuras Playmobil por Marco Antonio Zorrilla que ha empleado alrededor de 600 figuras para recrear algunas actividades multitudinarias que han dejado de realizarse desde el inicio de la pandemia. ¡Suscríbete al canal! El diorama podrá visitarse en el horario habitual del Museo Cruz Herrera durante esta semana desde el jueves santo al domingo de resurrección, solo en horario de 10 a 14 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!